Buenas, antes de casa en el mes de aquí de Alcalá de Guadaira, os voy a presentar el nuevo modelo de Becat práctica. Antes de comenzar el vídeo, recuerdos, se puede suscribir a nuestro canal y darle a like. Cualquier preguntita que nos podáis hacer, lo tenéis en WhatsApp, tenéis el mismo canal de Youtube o tenéis Instagram. En el caso de este modelito nuevo de Becat, una de las funciones que yo asim visualmente es que es súper compacto y lo han buscado algo que sea más pequeño. Bien, empiezo por aquí. Tienes una ventilación aquí, la visera girando a la derecha con la izquierda. Dándole a estos dos botones hacia arriba, pulsamos hacia delante. El corzón ha mejorado muchísimo. Esto es lo que veis aquí, así en redondo. Esto es para ayudar un poco para la plaza de interfalia. Después, es un corzón que viene totalmente perforado y viene con... es de memory foam. Aparte, lleva algunos componentes y demás para que... para el tema de alergia, de ácaros y demás y que sea mucho más respirable. Si queremos, se puede levantar lo que es la parte de atrás. El tema de reflujo, el tema que el niño quiera ir más reclinado, más derechizo, también lo podemos levantar. Se desviste con una cremillera, como veis aquí en el interior, a la hora de lavarnos. Cuando lo metáis en la lavadora del interior, siempre un lavadito corto y siempre con agua fría. Ya empezamos con el chasis. Aquí es donde están los cambios. Este chasis viene, como lo ha dado, 22 kilos, como venía antes. Enmarillad, a buena altura. Tiene muy, muy, muy buena amortización, como veis. Veis que tiene una gran amortización. Tanto la rueda trasera como la delantera. Con este botón que veis aquí, si le pulsamos este botón, podemos quitar la rueda. Y la delantera exactamente igual. Le pulsamos el botón y quitamos la rueda. Tanto una como la otra, como veis, tal como lo tocamos, se quitan la rueda. El chasis es un chasis de aluminio. Mide deje 50 centímetros solamente. Hacerlo muy compacto. Aquí delante tiene el bloqueo de la rueda. Le damos todos los botones, tanto este como este. Le damos caer y plegamos. Y aquí recogemos el chasis. Si queda cerrado, si queda bastante, bastante bien. Vamos aquí, aquí. Es súper, súper fácil. Es un cojo a tener de las ruedas delante a las ruedas traseras. Muy poca distancia es un carro que se lleva muy, muy, muy bien. Las ruedas son de calcio. No tenga pruebas de deshinchazo ni nada. Lo podemos poner hacia un lado o hacia el otro, como queráis. La marca viene de certificado de enlacimiento. Los acosados son muy, 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 muy buenos. Esto viene terminado en piel. El reposapié es súper grande. Le damos todos los botones, lo podemos bajar o subir. Lo voy a dar al avance de la capota. Aquí. Lo voy a tumbar. Lo tumbamos. Y al avance de la capota le tiramos a un lado y después le tiramos a otro. Lo voy a echar hacia detrás. Como ven, se queda bastante, bastante cubierto. Y por aquí tenéis una ventilación. Y lo bueno que tiene es que le damos otra vez hacia arriba. Le voy a recoger la capota para que se quede más compacto y lo veáis mejor. Y le damos a la silla hacia delante. Se ve bastante bien cerrada. Damos todos los botones. Este, este. Logramos caer. Aquí. No le bloquea la rueda. Me gusta bloquear la rueda porque haciendo esta forma queda bastante bien. ¿Vale? Y se queda súper compacto. Y aquí en medio tenéis un asa por si queréis la darle y demás. Es un carro que es muy, muy práctico. Por lo menos es muy funcional. Lo ordenáis tanto en tela como en ecopiel. Y el chasis lo tenéis en negro, en cromado y en fumé. Según el color que cojáis del textil, viene un color otro. Si queréis vuestro Bebe Car práctica, lo tenéis aquí en Casa del B, vecino de la Cala de Bolaigua. ¡Gracias! ¡Gracias!